Si tuviera que ser el señor Juan Violito Amarillo su boxeador ideal, tomando actitudes, capacidades y destrezas de cada uno de los boxeadores que existen en el mundo en muchas épocas, ¿cuál fuera? ¿Cómo fuera? ¿El jab de quién? Híjole, es que hay unos muy buenos de jab, Larry Holmes ¿Derecha de quién? Tommy Herms ¿Poder de quién? ¿Poder de...? ¿Noqueador de un solo golpe? ¿Por qué tendría que ser noqueador de un solo golpe? Ay, sí, Mela, este... ¿Qué hay tanto noqueador? Este... Pues el poder de... de Rubén Olivares ¿Movimiento de piernas de quién? De... José Medel ¿Movimiento de cintura de quién? ¿De quién? Movimiento de cintura El famoso bending Le decían antes Le decían Tiene cintura de flan Este... Mantequilla Nápoles Mantequilla Nápoles, sí Eh... ¿Contragolpe de quién? No, pues... Muy muy bueno La velocidad de quién La velocidad de quién Velocidad... Naoya y Nowe Nowe Y... Y... Y por último El... 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 La quejada No me has preguntado Ah, la quejada Pues... La quejada Y el... La quejada Pues la quejada La de... Él mismo Usted dice Que tiene quejada De burro Julio César Chávez Ay... Y... Y el pensamiento De... O la mentalidad Sí, 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 sí Y la... La inteligencia De quién De quién La inteligencia Del terrible Morales Ah, ya me mató Que... Que... Iba bien el boxeador Y a lo... Lo que pasa es que tú No te perdías Que te calentabas Ah, ok Sí, sí Sí, pues eso Eso es malo Que se le suba a uno La... La sangre de la cabeza La sangre de la cabeza Don José Camarillo Pues muchas gracias La verdad Por... Por llenarnos ahí De... De historia Del boxeo Muchas gracias Yo le dije Que iba a ser Una de las últimas Preguntas Las hice Pero me queda una Eh... ¿Qué le puede contar A usted A todos esos jóvenes Que quieren ser periodistas Que sueñan O que de repente Lo ven difícil Y de repente dicen Oh, pues Están indecisos ¿Cuál sería el consejo Para ellos? A ver Tómelo otra vez Porque no este... ¿Cuál sería el consejo Para todos esos jóvenes Que quieren ser Periodistas Y que quieren estudiar Periodismo O están así Indecisos? Siento muy feo Por lo que voy a contestar Dígame Los periódicos Impresos Están desapareciendo Eh... Con todo respeto Hay muchos Que hacen Sus páginas A Facebook Que no tienen Ni idea Está muy Mal pagados Está peor Ahora Muy malos Sueldos Es muy difícil Muy difícil Ser Periodista Actualmente Y poder tener Un futuro Económico Eh... Los periódicos Este... En el esto Yo cuando entré Habíamos cinco Había cinco Yo entré como sexto En el orden Te digo Me apuntalaba El inglés En ese entonces Era todavía Más difícil Que lo Que lo hablara Ahorita En... En... En el esto Está Osiris Méndez Y cuando él descansa Está Guillermo Abogado Así se llama Pero prácticamente Está uno En la En la sección Y... Y hay periódicos Que dejaron ya De ser impresos Eh... Entre ellos Está el récord Este... Que ya solamente Es digital Y en la... Eh... Surgieron Nuevos sitios Por ejemplo Uno que me gusta mucho Que es muy completo Este... Izquierdazo Como por ejemplo Izquierdazo Así se llama Está David Torres Ahí Eh... Muy buen reportero Pero... No... Este... Los sueldos Son malos En los periódicos Cada vez son... Están peores Porque este... Pues ya el... Periódico Impreso Está... Desapareciendo Y... Pues cada vez Es más difícil Conseguir publicidad Y de ahí salen los... Para los sueldos Entonces... ¿Qué les puedo yo aconsejar? Que mejor Pues que busquen otra carrera Este... Porque está muy saturada La carrera La de periodismo Y también voy a decir algo Que odio tener que decirlo Pero... Hay reporteros Que eran mediocres Y ahora son Los maestros Que están En algunas escuelas Ah... Claro Sí Y digo Podría Te lo diré ya Un día Ahí en cuarto Solamente para Tu acervo Pero este... Tu consumo personal Pero este... Pero... Pero que En la ortografía Están muy mal Yo en la secundaria Representé a toda mi escuela secundaria Siendo yo de primera secundaria Representé el primero Segundo y tercera secundaria Siendo yo de primero En un concurso Este... De toda la ciudad La de México De ortografía Y actualmente ponen El... El mexicano Coma Eric Morales Coma Es increíble Usan comas para todo Este... Entre otras cosas Y los que leen Eso Pues creen que así Así es como Como se escribe En la televisión También están muy limitados Los que hablan El reportero Dice Un caso trágico Aquí en la ciudad De México Quisieron quitarle Su camioneta A una A una dama Tengo entendido Que iba con otra persona Creo Y le sacaron La pistola Y la... Y la... Y la dama Este... Prensó al... Al... Al motociclista Iban dos Este... Y ahí quedó Ahí la pistola a un lado Lo... Lo prensó Contra un autobús Y dice el locutor Dice pues Prácticamente Dice este... ¿Cómo prácticamente? Pues si quedó deshecho Materialmente deshecho O sea que prácticamente Lo... Este... Que lo atropelló Lo incrustó O sea no puedes decir Prácticamente Y usan mucho El prácticamente Este... Está inundado Y te dicen Este... Pues está prácticamente Este... Inundado O sea no 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 Este... Esa palabra Si te fijas En los reportes Este... La tienen muy este... Muy arraigada Entonces... Este... La... La ortografía Ha caído Ha caído muchísimo Hay quienes escriben Bastante bien Que se preocupan Pero son contados Yo afortunadamente Conozco a esas personas Que escriben bien Y este... Y digo me da... Me da este gusto Y de... Y de paso también Este... Pues hay gente que También es feo decirlo Que hay gente que Está... Que comenta O quiere comentarlo Pues de boxeo Y no tienen ni... Ni idea ¿No? Por eso es que se hizo Este lío De Omar Chávez Contra Misael Porque algo tan... Tan básico Para uno Claro Para ti Para mí este... Esos no lo saben Y o se ponen de un lado O se ponen del otro Y la... Y la verdad Ahí insisto Y ya para rematar Si no hubiesen contratado A la comisión De boxeo De la ciudad de México Con su... Con su reglamento La pelea Ya estaremos comentando Quien la ganó ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.